Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Porque hubo un quiebre en Occidente y es difícil entender todo lo que hoy vemos sin entender lo que ocurrió hace 500 años, en muchos aspectos. La Reforma Protestante no inició un día cualquiera cuando Lutero clava la famosa 95 Tesis, que son 95 frases, ¿verdad? Algunas la voy a leer hoy, en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania, sino que muchísimos siglos antes. O sea, prácticamente desde que arrancó la Iglesia Católica Apostólica Romana, tal cual como hoy la conocemos, no nace hace 2000 años. Así como hoy la conocemos con el papado, los batuendos, el clérigo, la doctrina, la tradición, no nace con Cristo ni con los apóstoles. Eso nace recién cuando se organiza la cristiandad en la era Constantino, cuando libera la persecución. O sea, el cristianismo sería la religión oficial. Y no me acuerdo si fue un papa llamado Urubano, que fue un hombre, un líder tremendo, que allá, estoy siendo inexacto en esto porque no pensaba decirlo, allá por el año creo que 400 o 500, empieza digamos a organizar institucionalmente la Iglesia, porque antes no había otra Iglesia, ¿verdad? Era el cristianismo apostólico, perseguido, que vivía en las catacumbas, hasta que en el año 313, creo que Constantino, el emperador romano, quita la persecución y adopta el cristianismo como una religión oficial. Y ahí el cristianismo empieza a tener una serie de transformaciones absolutamente determinantes y empieza a formarse el clero, el clero empieza a adquirir mucha fuerza, hasta el punto que consume al mismo emperador, no a Constantino, a sus sucesores, porque estaba el líder humano, el líder político, el líder militar, pero se levanta un líder que él mismo levantó, el obispo de Roma, que era una vaina menos representante de Dios en la tierra y era la voz de Dios. Y por supuesto, entre la voz del hombre y la voz de Dios, el que tiene más peso es la voz de Dios. Y eso fue a través de los siglos, estoy siendo bastante así general, fue absorbiendo el poder hasta que vos no podías ser rey en Europa si no te bajaba el papa la corona en tu cabeza, ¿verdad? Esto es historia, esto no es otra cosa que historia. Pero resulta ser que desde que la iglesia empezó a formar parte del poder humano, con mucha fuerza, empieza a corromperse. Y de hecho una vez, no me acuerdo que obispo, perdón mi exactitud, se me ocurre ahora nomás contar esta historia, había dicho el obispo cuando vio que la iglesia cristiana se estaba organizando y tenía mucho poder humano, vio y dijo, lo que los leones no lograron en la arena, lo lograrán el poder y el dinero, destruir la fe cristiana, ¿verdad? Porque sabía que se iban a corromper a causa del poder humano. De hecho, cuando, cuenta una anécdota, ya cuando, luego de una misa muy importante, ya cuando la iglesia estaba totalmente organizada, como hoy conocemos como el catolicismo, estaban contando millones y millones de monedas en plata, en oro y dijo un fraile que estaba contando el dinero, dijo, ya la iglesia no puede decir oro ni plata no tengo. Yéndose a la historia donde Pedro le dice al cojo oro ni plata no tengo lo que tengo, te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces, cuando eso le dice, no tenía dinero, pero tenía poder. Entonces, el fraile le hizo un juego de palabras y dijo, ya la iglesia no puede decir oro ni plata no tengo. Y este sabio obispo dijo, es cierto, pero tampoco puede decir más en el nombre de Jesús, en la salida, levántate y anda. Perdió su poder espiritual. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Pero bueno, lo que sí es que desde el inicio de la organización, por decirlo de alguna manera, siempre hubo un remanente que criticó el acomodamiento de la iglesia, al poder humano y el desvío de las doctrinas basiquísimas del cristianismo humano. Siempre hubo. Hoy vamos a rememorar apenas 400 años antes de Lutero. Vamos a arrancar con la historia de un hombre y de tres más después, que son pre-reformadores, que ya veían la corrupción imperante, cosas reconocidas por el mismo catolicismo. Lo que yo digo no es hablar mal de nadie, es contar la historia. Por supuesto que también dentro del catolicismo había grandes hombres. De hecho, los reformadores eran monjes en su mayoría, que leían la Biblia porque no tenían acceso el pueblo a la Biblia. Yo lo leía y decía, pero ¿por qué está pasando? Entre lo que vemos el liderazgo, el clero, y vemos lo que dice la Biblia, hay una diferencia enorme. El pueblo está siendo abusado, absorbido por la codicia, por la corrupción, por la inmoralidad, por la falta de doctrina. Esto no está bien y así durante siglos y siglos hubieron siempre remanentes de hombres, de mujeres, de fe, que cuestionaban ese sistema y eran católicos, ¿verdad? De hecho, el catolicismo, repito, la palabra católico no arranca en el año 400, 300. Ya en el siglo II había datos de que los cristianos se llamaban católicos, pero no como hoy lo entendemos, sino significaba universal. Y significaba universal. Nosotros también somos católicos apostólicos porque tenemos una visión universal, porque creemos en los fundamentos de los apóstoles, lo que no seríamos es romanos. ¿Me explico lo que les digo? Y ahí también hay una historia de división entre la iglesia en el año 1030, creo que se divide también ante Lutero, entre los ortodoxos que van a Siria, a Grecia, a Rusia, que dicen ser realmente la casta apostólica que viene de Pedro, que también lo dice el catolicismo en Roma. O sea, todo un tema bastante complejo e interesante que uno puede estudiarlo en la historia del cristianismo, que es muy importante que también lo conozcamos. El punto es que en la era Lutero era insostenible ya la venta de indulgencias, era una barbaridad. Inclusive en algunos momentos de la historia se pidió perdón oficialmente, cosa me parece muy digna de parte del liderazgo católico, por los abusos tremendos que hacían papas que eran absolutamente corruptos. Inclusive los católicos más tradicionales, más serios, dicen que la iglesia en alguna medida fue absorbida por hombres perversos. Y de hecho eran hombres muy perversos, eran muy perversos. Ustedes van a ver, hay películas de ellos, donde por ejemplo hacían peregrinaje a las tumbas de los apóstoles y solamente en España había 18 tumbas de 12 apóstoles. Y a dejar plata, solamente en España había 18 tumbas oficiales de 12 apóstoles. Se vendía, por ejemplo, astillas de la cruz de Cristo, se vendía pedazos de bronce de la lanza que atravesó a Jesús en el costado y el colmo, los colmos, es que en frasquitos también se vendía leche del pecho de María. Esto que estoy diciendo es historia, esto no es burla ni mucho menos, es historia, está escrito, no es mentira. Lógicamente, en medio de una circunstancia absolutamente incontrolable, muchos monjes, Lutero el más representativo de ellos, clava sus 95 tesis, el 31 de octubre de 1516, aprovechando la víspera de la fiesta de todos los santos. Muchos dicen, la otra escuché que alguien dijo, para demostrarle que la reforma es del diablo, nace el 31 de octubre, el día de Halloween. Porque ahí también se festeja Halloween, ¿verdad? Pero la verdad es que no tiene nada que ver, en la época Lutero no creó ni que ellos en Alemania practicaban Halloween. O sea, esto es una cosa que los indandeses trajeron en el siglo XIX a los Estados Unidos y ahí se empezó a volver una fiesta, digamos, como la que hoy conocemos, era de brujas y esas cuestiones. Lutero pegó el 31 de octubre, pone en el muro el Facebook, porque eso era cuando eso era la puerta de la iglesia, ahí uno ponía, necesito un estibador, necesito tal cosa, y ahí todo está la información. Y ahí colocas sus 95 tesis al propósito, porque era la previa, la víspera del día de todos los santos, el día de los santos difuntos, porque la iglesia atónica, ¿qué decía en ese momento? Decía, si ustedes ponen plata, le quitamos a sus parientes del purgatorio. Entonces, a propósito, recordando el día de los santos difuntos, él coloca la tesis para cuestionar esa práctica absolutamente desviada, antibíblica, de pagar para que alguien salga del purgatorio. Entonces, nada tiene que ver con Juan y ni el diablo, es una tontería. Lutero convocaba a todo el pueblo, y especialmente a los maestros de la iglesia, porque lo escribió en latín, eso es también interesante, no escribió en un idioma que todo el mundo hablase, escribió en el idioma oficial del Vaticano, para debatir en el clero, él quería hacer una reforma, él no quería salir sin formar el luteranismo. Él decía al clero católico, volvamos a la escritura, esto ya está totalmente corrompido, inclusive Lutero dijo, si ustedes fueran realmente descendientes de Pedro, históricamente, entonces ustedes están como los descendientes de Arón, que los sacerdotes que había en la época de Jesús, eran descendientes de Arón, pero estaban tan corrompidos que Jesús le dijo, hijo del diablo, no tenían nada más que ver con el Arón bíblico, así también usted no tiene nada que ver con Pedro Lesia, no solamente él, repito, muchísima gente, en aquel momento de la historia me refiero. Entonces pega en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, y aunque esta fecha es recordada como referencia a la reforma, en realidad ya tenía predecesores, Lutero fue uno, el más representativo nada más. Por ejemplo, algunos pre-reformadores, cuatro voy a nombrar a grandes rasgos, Pedro Baldo, John Wycliffe, John Hus y Girolamo Sabonarola, esto vieron en diferentes tiempos y diferentes lugares del mundo, pero tenían en común un mismo mensaje y una misma lucha. Por ejemplo, en 1170 nace Pedro Baldo, pedí que coloquen su foto por acá del señor Pedro Baldo, ahí está Pedro Baldo, esta es una estatua que está en Bohemia, creo que está ahí ese lugar, es donde están todos los reformadores. Él nace en Francia, era un hombre muy rico, reconocido en Francia, y una vez dicen que ve a un amigo suyo caer muerto de una frente a él, posiblemente un paro cardíaco a lo mejor, cayó así de una, joven, y le impactó tanto que en un segundo antes estaba vivo y después estaba muerto, que se replanteó el sentido de la vida, qué es lo que es la vida, qué es lo que somos, aunque vivamos 100 años, qué tanto, qué sentido, entró en un conflicto espiritual y lógicamente, gracias a Dios, lo primero se le ocurrió para un hombre secular, que no tenía en cuenta las cosas espirituales, muy rico, y dijo, yo iba a empezar a leer la Biblia, y empezó a leer la Biblia y como no sabía muy bien el latín, porque la Vulgata era la única Biblia que había en ese momento, contrata a dos monjes para que le lean la Biblia y le enseñen el idioma, y uno de esos monjes, un sacerdote, le lee la carta al joven rico, la historia del joven rico, donde Jesús habla de que te sirve tener todo, si estás perdiendo tu alma, entonces él tan impactado por esa historia, decide vender todo lo que tenía, repartir a todos los pobres, y empezar a predicar la Biblia, con su única ropa puesta, en cinco años más, en 1175, ya tenía miles de seguidores, que a la vez hicieron lo mismo, vendieron todo lo que tenía, y empezaron a predicar la palabra de Dios, especialmente a los pobres, con el tiempo, se le conocieron en toda Europa como los valdenses, una palabra clave también, si alguna vez escuchás, valdenses, que eran los valdenses, seguidores de Baldo, que es el hombre que te estoy contando, por supuesto, cuando no, al clero romano, no le gustó para nada su mensaje, de humildad, de devolverle a las raíces, entonces no miró con buenos ojos, los comulgaron, en el año 2205, pero su movimiento, no terminó con él, no terminó, al contrario, su muerte fue una semilla, los valdenses siguieron predicando, y confrontando la opulencia al clero, y la corrupción religiosa y política, que había dentro de su seno, luego aparece en 1346, unos 200 años más de acá, John Wheatley, ¿quién era este hombre? Era un inglés, ahí está su foto, él nació en una campiña inglesa, a unas 200 millas de Londres, y eso es mucho decir, porque cuando esos toses entraban en la capital, y en las campiñas vivían la gente pobre de los pobres, ¿verdad? Pero él fue un hombre muy inteligente, y llegó a entrar nada más y nada menos que la universidad de Oxford, en Inglaterra, y no pasó mucho tiempo para ser considerado el mejor filósofo y teólogo de su tiempo, o sea, una eminencia llegó a ser este hombre, y cuando el clero empezó a pedir más dinero para solventar su vida opulenta, o sea, al pobre, pero no te hablo acá del Boria Juru Matá como tenemos acá en Paraguay, pero ese que come por lo menos y tiene ropa, ese pobre, que no tiene ni para comer, le quita un gancito, le quita una cabrita, para que ellos puedan comprarse ropas literalmente de oro, en el Museo de Lima, por lo que yo estuve, se ve en la ropa de aquella época de los obispos, era totalmente de oro, totalmente de oro, hilos de oro, por ejemplo, la iglesia se levantó, como no había mezclas, se levantó con claras de huevo, ¿te imaginás los millones y millones de huevos que se usaban para levantar un templo y la gente pasaba hambre? Acá a la vuelta estoy hablando, no estamos hablando de cosas absolutamente perversas, que podría llegar a superar cualquier tipo de perversión porque hablamos nada menos de los que tenían que ser ejemplo y evaluarte la verdad, ¿verdad? Uno espera por un humano sin Dios que sea corrupto, pero el representante de Dios en la tierra sería una barbaridad, lógicamente, cuando él empieza a predicar y criticar todo eso, ¿verdad? Denunció la codicia de los líderes, por supuesto que empezó a ser perseguido, entonces empieza a traducir la Biblia en inglés, empieza a traducir la Biblia en inglés al idioma del pueblo y muere en el año 1384 antes que la autoridad romana le puedan tomar para condenarlo por herejía y quemarlo en la hoguera, pero como Baldo también sus enseñanzas no pararon, sus seguidores no pararon, al contrario, siguieron expandiendo su enseñanza por toda Europa, luego 1369 nace un niño que llegaría a ser monje, filósofo, teólogo, este fue un gran hombre, el checo Juan Hus, ahí está Juan Hus, este fue un hombre realmente de verdad, él nació en una familia pobre, se hizo sacerdote para salir de su miseria, pero leyendo la Biblia, o sea, miren, él se hizo sacerdote para dejarse pobre y pasar hambre, porque dijo, ahí voy a poder comer, tener una ropa, tener estatus, tener autoridad, pero leyendo la Biblia se convierte el hombre, ¿verdad? porque tenía que estudiar, se dio cuenta de dónde estaba parado, de lo que estaba pasando, se levantó con prédicas confrontativas y en contra de la corrupción de la autoridad eclesiástica y la del Papa, 100 años antes de Lutero, haciendo un estudio bíblico profundo vio que la autoridad del Papa no era la autoridad final, sino la palabra de Dios, él decía él, ¿verdad? él decía, por ejemplo, la Biblia es la última opinión y la autoridad final y la más firme por encima de la paja de los hombres corruptos, impíos y codiciosos que dicen tener la verdad, él hablaba claro, él decía, entre la Biblia, la historia y los hechos apostólicos y estos hombres corruptos, no este, no el anterior, no el anterior, 100 años atrás, 200 años atrás, 300 años atrás, 400 años atrás, basta, ¿qué es esto? pero aún así el corazón de ellos no, era destruir la iglesia de ninguna manera, era reformarla, era decir que surca un líder que diga, cierto gente, esto no funciona, volvamos de vuelta a la autoridad apostólica, a la vida apostólica, a la enseñanza de Cristo, Francisco Asís mismo, que no fue un reformador pero casi llegó a serlo en el sentido de que Francisco, un hombre que amaba a San Francisco Asís, amaba a los pobres y él vivía en Italia, creo que era Francisco Asís, sí, así Italia, él vivía ahí y él veía la pobreza y los abusos de la autoridad ahí de la zona, autoridad, hablo de eclesiástica y él empezó a predicar el compartir, el amar al pobre, que a Pablo le habían dicho no te olvides del pobre, que vos no podés vivir en opulencia mientras el pueblo pasa hambre, pero hambre, de verdad, de verdad, o sea que vos salís de la calle y todo el mundo tenía hambre y morían de hambre mientras los grandes castillos estaban, entonces él salió, salió afuera y empezó a predicar y hacer lo que la Biblia hacía, entonces él dijo, fíjense la inocencia, él dijo, esto el Papa tiene que enterarse para castigar a estos corruptos acá de Italia y se va hasta Roma que era un viaje, no era como hoy, era un viaje de días y al llegar a Roma encuentra que era el epicentro de toda la opulencia del mundo, pero cuando eso tenía ya tanta fuerza y tanto le seguían que él fue caminando hasta el Papa ya con toda su, el Papa lo recibió, no tenía de otra, el clero, todo así, todo tremendo, la ropa, la opulencia y cuando él va caminando hacia el Papa, él va recitando estas palabras en Mateo, en Mateo capítulo, estas palabras, él recita esta palabra, dice capítulo 4, 5, 6, 25, cuando él iba caminando hacia el Papa y todo el clero escuchándole, todos, con su opulenta ropa, con lágrima a los ojos, descalzo, con su ropita alpillera, Francisco así dijo, no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, miren las aves del cielo que no siembran y ciegan y recogen en granero y vuestro Padre celestial los alimenta, no valéis vosotros mucho más que ella, y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir la estatura a un codo y por el vestido, ¿por qué os afanáis el vestido? porque tenían ese vestido de oro, ¿verdad? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y así fue hasta que se paró el Papa y baja de su pedestal el Papa, no me acuerdo cómo se llamaba él y hace algo absolutamente estratégico, lastimosamente no fue corazón, fue una estrategia política, se arrodilla y cuando iba a besar, de hecho besó, terminó besando el pie lleno de barro de Francisco Asís, uno de los obispos dijo, los cardenales le dijo, ¿cómo el Papa va a besar los pies de ese mugriendo? Y le dijo, el Papa está impidiendo ahora que la iglesia se divida en el mundo entero y él besó al Papa y se paró y se volvió a su lugar y Francisco impactado por ese acto de tanta humildad se va, comió la fruta, ahora se va y dice a todo el mundo el Papa es bueno, denle tiempo nomás para que él cambie todo esto y le dijo a los pobres y murió tiempo después pero no se dividió la iglesia porque si salía Francisco ahí diciendo esto ya se pudió todo, ahí se venía algo porque él tenía miles de seguidores en toda Europa y así hay un montón de anécdotas por eso a mí me pone mal cuando él le dice Lutero dividió la iglesia o sea que sos corrupto sos un hombre pendenciero sos un creador de guerras sos un lejos de ser un líder espiritual sos un político pero no un político que no está mal ser político un político absolutamente codicioso corrupto sangriento porque había guerras tremendas y vos decís volvamos a la Biblia y como todo el sistema te empuja te excomulga te mata resulta ser que el que dividió la iglesia fue Lutero no los papas no sé si me estoy explicando lo que digo es historia es historia si yo estoy equivocado humildemente acepto alguna contraopinión verdad o alguna otra versión que yo no maneje verdad pero inclusive lo que lo que lo que también habla el mismo la misma historia de la iglesia verdad católica porque hay tres visiones de la reforma fue tan importante que hay tres visiones la visión protestante la visión católica porque ellos también tienen su versión de lo que pasó y la versión atea o secular lo que sí es que Wiglitz empieza a decir ustedes son todos unos corruptos no pueden decirme a mí que hay frasco con el pecho de la leche de María y que si yo compro eso tengo alguna bendición acá la Biblia que es la autoridad final y última opinión no habla de eso es mentira es por gracia es por fe no por compra y lógicamente eso produce una una persecución terrible y abogó para que toda la congregación entre otras cosas él dijo entre otras cosas que él dijo fue toda la iglesia tiene que comer el pan y el vino porque tiene que comer solamente el pan y no el vino en la santa cena tiene que ser predicado el evangelio no es el idioma la gente no es latín la gente no tiene nada entra y sale sin entendencia viene algo que básico era lo que él decía pero el latín era el idioma de la iglesia por lo tanto el idioma de Dios lo mismo que los judíos que dicen que el idioma de Dios es el hebreo y los árabes que dicen que el idioma de Dios es el árabe ahora siempre hay ese orgullo humano te voy a decir en esta cuestión y para el Vaticano el idioma de Dios Dios habla en los ángeles todos hablaban en latín yo no digo que esto sea dogma oficial de la iglesia es lo que se decía ¿verdad? entonces murió quemado en la hoguera de entrada allá el hola que tal fue eso 1415 algunos principios de él fue esto entre todas las cosas aquel que teme a la muerte pierde el gozo de la vida que frase tan sabia tan actual el que teme a la muerte pierde el gozo de la vida y también dijo mejor morir bien que vivir mal el mundo al revés prefiere vivir bien y morir mal vive poco intensamente y muere joven es el lema de los grandes de Hollywood bueno en 1452 en Ferrara Italia nace una familia adinerada Girolamo Sabonarola este si que era un denso porque si vos miras su historia era muy denso el señor este ¿verdad? se hizo monje él predicaba miles en el idioma común otro cosas ¿se acuerdan? todo en común el inglés este en italiano el otro en checo que la gente entienda la Biblia que la gente sepa lo que dice la Biblia esa era la que la criticara pero no le convenía porque la gente sepa la Biblia pues la Biblia pues dice recibiste gracia da desgracia la Biblia pues dice que seamos dependientes de Dios en todo la Biblia habla de que yo no habito en templos construidos por manos humanas eso dijo Pedro la Biblia pues dice hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y todos los los miles de intercesores que se formaban supuestamente y a quien había que darle ofrenda entonces este hombre hablaba en el idioma común no en latín como pedía el crero hablaba de la gracia salvadora de Cristo criticaba la corrupción del liderazgo de la iglesia romana finalmente fue comulgado por el Papa Alejandro VI en 1498 fue quemado en la hoguera solo 18 años antes de que Lutero clavase su 95 tesis y estos prereformadores tuvieron muchas cosas en común leo condenaron la abierta inmoralidad de la iglesia como institución esto significa que el pecado ya no era personal no era que surgió un Papa corrupto o que había 3, 4 cardenales que eran corruptos no era sistémico ya era institucional era parte de la personalidad de la iglesia un Papa tras otro Papa tras otro Papa durante siglos y todo el clero era algo estoy seguro que había buenos hombres pero no se les veía prácticamente y los pocos que salían que eran estos monjes eran quemados por el sistema el sistema estaba muy ya lógicamente la iglesia católica no es ni sombra lo que era aquello pero también se deja la reforma hoy sería una barbaridad por lo pensar una cosa así pero sin embargo en su momento ocurrió entonces era un pecado corporativo ya no era así no mal tema Wycliffe y Hus condenaron la venta de indulgencias la codicia de la codicia del clero después también alentaban al estudio de las escrituras lean la Biblia estudien la Biblia decía ese era su su pecado verdad después todo en común fueron excomulgados de estos cuatro dos fueron quemados en la hoguera uno de ellos 54 años después un papa busca su tumba quita sus huesos quema sus huesos y tira al río el mensaje era aún después de muerto creo que fue Wycliffe aún después de muerto como lo agarramos en vida de muerto le vamos a quemar o sea que el tema no termina en tu vida si vos logras zafar de nosotros en vida vamos a buscar tu tumba dentro de 100 años 200 años vamos a quitar lo poco que pueda quedar de hueso vamos a quemarlos y vamos a tirar o sea ni muerto te escapa de nosotros ese era el mensaje historia yo no estoy diciendo repito leanlo búsquenlo no hay ningún problema está ahí escrito con documentos verdad en ese momento es que surge la indignación de Lutero y otros más verdad pero voy a explicar en medio de todo este panorama indignante por supuesto de mucho abuso aparte un montón de herejías que nos entran la parte teológica falsa enseñanza paganismo Lutero clava su 95 tesis en Wittenberg era un hombre muy sincero Lutero muy valiente también Lutero argumentaba que de tener poder el Papa de sacar miren esta fue una de las tesis escúcheme esta fue una de las tesis dígame usted su sentido común que les dice esto Lutero puso en Wittenberg entre las 95 tesis esto dijo dice de tener el poder el Papa de sacar las almas del purgatorio habría de utilizar su poder no para razones tan triviales como conseguir fondos para construir una basílica la de San Pedro que querían construir sino que por amor y habría de hacerlo gratuitamente decía la tesis 82 o sea que decía Papa en vez de quitar solamente a los que pagan a sus parientes del purgatorio ¿por qué no lo haces como un acto de amor y ya que tienes autoridad decretando más que todos hablan del purgatorio sin dinero puede ser que algo tan trivial te motive a hacer un acto de amor tan grande fíjate acá ponerme tu ofrenda no tengo tus parientes no salen tengo una cabrita tráemelo más allá dos parientes tuyos y vas a salir pero hay un tercero esto te alcanza a todos tremendo hermano bueno otra la tesis 51 decía debería el Papa dar de su propio dinero a los pobres a quienes explota aunque para hacerlo tuviera que vender la basílica a San Pedro en vez de construirla y esta era solo una de las cosas que motivaban la reforma también la iglesia se había desviado casi totalmente de las doctrinas bíblicas y el monje exacta brillante erudito bíblico junto a otros renombrados teólogos querían retomar esa enseñanza Lutero consideraba un abuso del clero fíjense en lo que decía Lutero es un abuso del clero vender indulgencias plenarias certificados eran certificados que según la agencia católica reducen el castigo temporal del purgatorio por los pecados cometidos por sus compradores o sus seres queridos en mi tesis dice Lutero afirmo que el arrepentimiento establecido por Cristo por el que los pecados serían perdonados implica un arrepentimiento espiritual interno y un lugar en lugar de simplemente una confesión sacramental externa es decir a través del sacerdote él decía la venta indulgencia alienta que la gente no se arrepienta más su pecado ya pagamos al que puede al que no puede es en broma pero no es bíblico el clero debe de alentar al pueblo y es lo que tratamos de hacer por lo menos este púlpito cada domingo a que se arrepientan su pecado aunque entre en una relación personal con Dios sincera y profunda no una mera religión que no te puede salvar es totalmente es totalmente bíblico según Lutero la indulgencia incitaban a los cristianos a evitar el verdadero arrepentimiento y la aflicción por el pecado creyendo que podían renunciar a esto comprando una indulgencia así mismo indicó que la indulgencia desalentaban a los cristianos a dar a los pobres claro en vez de al pobre compra indulgencia sin embargo la Biblia decía dale al pobre y esto lógicamente no tenía ni un valor espiritual cuando se convocó a la dieta de Brahms para que Lutero se retractara a su escritura o sea última oportunidad usted quemamos fue todo un debate dice él Lutero no me retractaré a menos que esté convencido por las sagradas escrituras o por una razón evidente por supuesto o sea decía voy a retractarme les pido nomás que me muestren bíblicamente que lo que ustedes hacen es cierto eso nomás lo que les pido Biblia palabra de Dios talabamos Señor eso no pido o por algún argumento bien razonable de que yo estoy equivocado y dijo no puedo retractarme porque mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios y actuar contra la conciencia no es correcto ni seguro esta es mi postura no puedo hacer otras cosas que Dios me ayude dijo ya sabía lo que se le venía que voy a hacer y muchas iglesias de Tinteneo Pentecostal hoy en día vengamos 500 años más atrás siglo XXI hoy entre las iglesias que se denominan evangélicas y esta es una casi autocrítica diría pero no me siento parte de eso pero en fin están también cayendo los mismos errores de la Iglesia Católica en medio ego ejemplo la Iglesia Católica te decía paga y salí al purgatorio hoy muchas iglesias enseñan pacta y te doy mi unción así y la gente va y pone plata para que el otro le transfiera su unción ¿estamos de acuerdo? no apartada ahí en la asunción eso hace falta dice Centroamérica o Estados Unidos aquí nomás tenemos que recorrer un poquitito después esa es la teología de la prosperidad que te dice que Dios llama a los creyentes a ser ricos y que toda prueba o enfermedad o pobreza es consecuencia de la falta de feo pecado oculto la Iglesia Católica dominaba el mundo políticamente los emperadores tenían que arrodillarse frente a ahí le bajaba ese hoy en día como se reemplazó eso es con el dominionismo también el reino ahora que una creencia que la Iglesia debe de involucrarse en política para tener poder humano y así instalar el Reino de Dios cosa que yo por lo menos le digo estoy totalmente en contra y esa es mi postura como pastor como Iglesia nosotros no nos podemos meter en política individuos si miembros que tengan una vocación política todo bien le apoyamos oramos por su vida sostenemos espiritualmente su vida su familia pero la Iglesia por ejemplo más que el Señor le apoya a tal candidato eso es imposible y otra cosa más que también puede ser polémica yo y lo dije en su momento no estoy de acuerdo que un pastor se postule a cargo político y deje su pastorado para ir no estoy no es bíblico el Señor dice que el que fue llamado a predicar la palabra no se entrometa en otro negocio así que cada uno tiene que tener su vocación o sos político o sos pastor pero las dos cosas no se pueden al mismo tiempo bíblicamente no se puede es por eso que renuncia a uno y en Brasil por ejemplo por ejemplo en Brasil no renuncian directamente siguen en su púlpito y siguen en el parlamento y lógicamente eso armó un desastre un mal testimonio ahora el Papa era representante de Dios en la tierra era infalible hoy que tenemos el único ungido o un profeta especial que dice este trae una palabra profética de Dios pastores es un ungido del Señor te está revelando algo que no está en la Biblia pero Dios le reveló es extra bíblico no antibíblico ahí vamos la misma historia la misma historia revelaciones súper especiales que otro no tiene venden la gracia de Dios cree que el poder humano es el mecanismo para llegar a instalar el reino de Dios en la tierra cosa que yo creo totalmente antibíblico el reino de Dios espiritual se va a instalar cuando Cristo regrese una profecía sentirse infalibles como líderes espirituales me vienen bien del libro que dice vanidad vanidad esto es vanidad porque esto es vanidad Napoleón dijo algo que no es bíblico pero tiene una razón práctica él decía la gente elige un líder para usarlo esta acepta el cargo por vanidad eso no debería ser así sabemos que el liderazgo es servicio y si uno hace un llamado liderazgo en cualquier área si es cristiano es para servir y una bendición pero cuando tu motivación ya es la vanidad cosa muy muy característica los seres humanos todos tenemos grado de vanidad y ahí hay que luchar porque hay mucha honra mucho poder mucha influencia entonces hay que cuidar el corazón calibrar entonces señor se ciña el lomo y lava los pies y nos enseña y nos dice el mayor es el que sirve y nos empieza a doblar nuestro corazón para ser de bendición a otro pero que pasa cuando un líder espiritual a quien puntualmente me estoy hablando no a un líder específico en general pero un líder empieza a caer en la vanidad empieza a creerse infalible yo soy el hombre de Dios empieza a tener reverencia empiezan a alabarlo tanto que tenemos muchísimos casos en la historia y en la actualidad de grandes hombres que empezaron bien pero cayeron porque su corazón no soportó no soportó tanta gloria también dice el verso si la iglesia está en nada nuevo bajo el sol y bien Pablo dijo en Colosete entre dos ponganla miren las cosas del cielo no en la tierra en otra palabra lo que dice acá es la prioridad de usted tiene que estar en el cielo vivimos en la tierra hay que trabajar hay que producir hay que ser un buen ciudadano tenemos que servir con tu profesión con tu llamado con tu vocación sea cual sea pastor político periodista empresario policía maestro eso son vocaciones médico eso son vocaciones en teoría son todas vocaciones servir claro trabajar crecer en la vida no hay problema pero tu mira está en el cielo al fin y al cabo en un momento dado nos enteramos de murió fulano murió mengano murió sultano y me viene en mente hombre necio está acumulando mucho y Dios y pide tu alma o sea yo también si yo tengo posibilidad de mejorar mi cochecito lo voy a hacer si yo tengo posibilidad de comprar una casa que quiero lo voy a hacer si yo tengo posibilidad de ganar un dinero honestamente lo voy a hacer pero no puede estar mi corazón anclado en lo de la tierra solamente Pablo dice piensen ustedes son seres seres espirituales primera de Juan 2.15 al 17 esto es muy importante lo que estoy hablando hermano porque es para tu felicidad escúchame es para tu felicidad yo no te estoy llamando a la mediocridad al conformismo si al contentamiento hay gente porque tiene una capacidad tan grande de generar recursos por ejemplo empresarios son administran personas recursos a eso no le puede decir que ande a pie o sea deja que disfrute lo que Dios le dio ¿verdad? por supuesto no podemos anular un don sino habla de esto que voy a leer ahora primera de Juan capítulo 2 versículo 15 no améis al mundo habla al sistema todos amamos al mundo a la gente de tal manera amó Dios al mundo entonces al mundo se ve a la humanidad en ese contexto también puede ser el contexto del planeta tierra pero en este caso es del sistema no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo todo en el sistema corrupto los deseos de la carne te dice los deseos de la carne tú no tienes esa caída los deseos de los ojos ¿verdad? la vanagloria de la vida el orgullo no provienen del Padre sino del mundo entonces cuando voy a tener un deseo carnal cuando voy a tener ojos codiciosos cuando voy a tener vanagloria orgullo ¿verdad? ya tenés que date cuenta que el mundo te está queriendo absorber hay que tomar medida inmediatamente y dice acá algo muy sabio muy prudente el mundo pasa pasa el mundo y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre entonces pasa yo por lo menos estoy en una mediana edad ya es chupé porque me dijeron ya que entré en el segundo tiempo ya pues tengo 50 años pues 5 minutos en el segundo tiempo ya te lloras pero estoy en una edad tan interesante son los 50 porque porque le estás viendo adultos adultos casados con hijos a niños que basaste en tu regazo cuando tenía 17, 20 años de edad y le estás viendo a hombres y mujeres que le conociste en su plenitud lindo, linda, fuerte ya viejito y vos decís en qué momento creciste en qué momento envejeciste qué es la vida o sea yo tiene esa etapa yo no soy eterno aparte si es que había 30 años más no hay ni una seguridad en cualquier momento así un día cualquier más a mí me duele no sé hace una semana te va el doctor es la historia muchas veces que somos entonces yo trato de yo por lo menos en mi carne en mi humanidad lo que quiero tener materialmente sinceramente te digo ya quiero dejar un legado a mis hijos quiero dejar la vida dice que el justo deja herencia a los hijos a sus hijos hay una provisión de Dios gloria a Dios pero ya no es vanidad de así de que quiero ser multimillonario bueno no puedo lo más como pastor pensar en eso pero no sé yo creo que si se da es porque Dios quiere que te dé hablo de vos ahora no de mí pero no puede ser un afán eso esta es mi meta yo conozco tantos jóvenes que es tu meta ser rico te dice eso no puede ser una meta en tu vida decime ser un empresario de gran influencia para darle trabajo a miles de personas o inventar un producto fruto de mi estudio que beneficia tanta gente y ahí de paso te vuelves rico pero no puede ser tu meta quiero ser rico no está bien hay que enseñarle a nuestro hijo a ser trabajadores no conformistas pero tampoco podemos imprimirle a ellos lo que el mundo nos imprime entonces cualquier ridicule uno hace para ser rico porque hoy te vuelves rico en las redes sociales hace una payasada se viraliza eso te llama una empresa y ya empezaste a tener seguidores y ya te vuelves multimillonario ¿verdad? ¿verdad? entonces la gente busca cualquier cosa con tal de sobresalir el montón porque nos tiene identidad nos tiene identidad doctrinalmente hablemos rápido ¿qué es lo que la reforma propuso doctrinalmente? cinco solas cinco solas voy a explicar que cinco solas en primer lugar ellos dijeron solamente la escritura tiene que ser nuestra palabra de autoridad ¿por qué? porque al tener la palabra de Dios la profecía más segura dice la Biblia por ella misma vamos a evitar abuso por ejemplo si alguien dice hay que irse a una a las dieciocho tumba que hay en España los doce apóstoles ¿dónde está en la Biblia eso acá? no está entonces se desecha se impiden los abusos ¿me explico lo que te digo? ¿entiendes lo que le digo? las cinco solas son la escritura y está basado en un versículo no es uno hay muchos más dice segundo Timoteo toda la escritura es inspirada por Dios una autoridad máxima y útil para enseñar redar huir corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra entonces la Biblia es la autoridad final de todo creyente no la opinión de un líder no la opinión de un supuesto profeta y de hecho hay mucho de eso que hasta escribe el libro y luego lo ponen en paralelo con la Biblia esa es la primera sola también esta iglesia está edificada sobre las cinco solas nosotros no tenemos una palabra que esté por encima de la Biblia yo no puedo ni decir Dios me reveló tal cosa ¿y dónde está la Biblia? no, no está pero créeme nomás y caminemos en esto no, no ni nadie puede ni hacernos eso es la Biblia punto solamente la escritura pero esto implica yo ya prediqué entre paréntesis las cinco solas yo prediqué hace unos años solamente de sola escritura en una sola predica solamente la fe en una otra o sea expliqué todo pero esto es como un resumen un compendio que hago todo eso la Biblia la simple lógica nos dice si la Biblia esta es la pregunta si la Biblia es la palabra de Dios palabra de Dios ¿qué otra opinión puede estar siquiera igual a ella? ninguna o vamos a tener y si tenemos la osadía de decir yo soy un iluminado especial esto eran hombres los que vivieron en la Biblia Pablo Pedro eran hombres falibles yo también soy un hombre falible ¿y por qué Dios no me puede dar la misma gracia que a ellos y darme la autoridad de escribir a este mismo nivel? ¡eh! Dios mío es una locura decir eso el cánone está cerrado la Biblia dice el que añade o quite algo a este libro añade será culpable y los muchachos le bajan y miles le siguen miles y millones tal vez y otra cosa más la famosa separación Estado-Iglesia que tanto abogan los secularistas hoy en día no lo hizo un ateo Lutero fue el que propuso eso porque él quería velar por el buen funcionamiento espiritual de la iglesia como institución al final también terminó cayendo muchos reformadores en el mismo error que el catolicismo después de los siglos porque hombre es hombre pero la idea es totalmente brillante los individuos están libres de ejercer su llamado en el área que fuera la iglesia como cuerpo y el liderazgo como cabeza se tiene que enfocar solamente a la predicación de la palabra a la ayuda de los huérfanos de las viudas y a guardarse si mancha el mundo según capítulo 2 versículo 12 de Santiago la verdadera religión y uno elige vos si querés ser pastor tenés que decir Dios no me llamó a ser famoso poderoso ni millonario vos sos un servidor y punto si a vos te gustan otras cosas entonces no te metas en esto si vas a por lo menos hacer bien las cosas el segundo es la sola fe que es lo que es la sola fe sola fe significa que por fe solamente nosotros podemos salvarnos porque en el evangelio de la justicia Dios se revela por fe y para fe como está escrito mal justo por la fe vivirá y vamos a leer rápido dos versículos que están en Romanos 3.28 Romanos 3.28 dice la Biblia concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin la obra de la ley y el 5.1 justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo o sea que vos no te vas al cielo si pagas algo ¿entienden lo que le digo? estaba atacando algo que hoy es muy obvio que era una locura pero en aquella estaba instaladísimo vos te salvás por fe lógicamente al ser por fe es por gracia porque vos no haces nada es una fe en lo que Cristo hizo un regalo inmerecido Efesios 2.8.9.10 porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de ustedes es un don de Dios regalo no por obras para que nadie se gloríe es clarísimo hay más versículos descansemos ahí lógicamente la obra o el esfuerzo humano no son medios de salvación pero una vida vida de buen testimonio y de obra sí a una verdadera fe escuchen la verdadera fe tiene buenas obras pero no como una condición para salvarse porque fluye de manera natural como que yo me junté con mi esposa no voy a esperar que nazca un caballito se espera por lógica que sea un ser humano así también un verdadero creyente que tuvo una verdadera fe sí o sí tiene que tener frutos que tengan que ver con su especie el manzano no da naranjos entonces dice el 10 porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buena obra pero previamente una fe salvadora una gracia divina las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ella y lógicamente al ser por gracia al ser por fe solamente Cristo es nuestra salvación ahí está porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo 1 Timoteo 2 5 al 6 Jesús dijo yo soy el camino Juan 14 6 la verdad la vida escuchen esta parte nadie va al Padre si no es por mí es un sacrificio sacerdotal que Él hizo en la cruz y por supuesto si la Biblia es la única o sea no la única porque hay otras autoridades también pero por debajo de la Biblia porque la iglesia se maneja en orden de autoridad también en sujeción pero me refiero a esto si la Biblia es la palabra de Dios es la máxima autoridad si la salvación es por fe en Dios por gracia de Dios y solo a través de Dios entonces el último punto cae de maduro todo lo que hacemos y todo lo que vivimos es para la gloria de Dios la gloria de Dios eso dice Romanos 11 36 y leo porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas a Él sea la gloria por los siglos amén estas son las cinco solas de la reforma protestante un contexto histórico un llamado a la iglesia cristiana protestante también hoy en día devolver a nuestras raíces porque como les digo se fue también desviando porque somos humanos pero no hay caso somos humanos la salvación es individual y es por gracia porque solamente Dios conoce los corazones te imaginas si nos va a jugar a todos por una institución sería un desastre y que Dios nos sostenga a ustedes a mí a caminar en esta fidelidad porque no es una broma no es poca cosa es algo eterno si creemos realmente el mundo pasa acá 50 años el 99% de los que estamos acá a lo mejor ya no estamos más en este mundo y 50 años no es nada en toda la historia y tenemos que mirar ya en el cielo no estoy diciendo a los más mayorcitos ya no mamá ya me dijo ya no vaya a hacer esa broma de que a los 70 uno ya busca pista, aterrizaje mentira eso de mí pues ya tiene ese sentido pues ella me dice y uno en serio pues ella me dice con mucha sabiduría esto porque me dijo porque a los a los y ese dijo también Watchmaní que un hombre a partir de los 60 empieza a ser realmente productivo porque ya tiene sabiduría de vida de hecho lo puede usar la palabra senador por ejemplo de senetut de senil de viejo ya de grande eran los que tenían experiencia de vida el principio es eso sabiduría ya viene en la Biblia los ancianos decían ¿quiénes son los ancianos? hombres sabios o sea que también hay una salvedad y pido disculpas a los hermanos pero si vos tenés 70 80 años sos un hombre sabio y te necesitamos muchísimo necesitamos tu consejo necesitamos tu tu sola presencia las mujeres mayores por favor hermana Marité todos ustedes que ya son mujeres de edad abuelas ya vuélquense con las jóvenes con las chicas 17, 18, 20 años que no tienen ni mamá aconsejenle la vida enséñenle cómo ser esposa cómo ser madre enséñenle cómo ser una buena cristiana casta y respetuosa hay mujeres de 35 son adultas no tuvieron madre no tuvieron vienen del mundo golpeado no saben ni ser madre no saben ser esposa vuélquense a ella y también le digo lo mismo a los mayores para con los jóvenes que tanto somos acá bueno no somos no me incluyo son acá yo ya estoy también en el grupo de los mayores vuélquense a mí me dice una hermana de 80 años y yo que voy a hacer mami hijo estoy vieja recibí jóvenes tras jóvenes en tu casa hacer la consejería orar impartir preparar escribir abrite una página de facebook y que tu nieto te hace tus reflexiones y poner ahí tus reflexiones bendecirle a la gente abuela porque necesitamos sabiduría más que nunca en este tiempo yo quisiera que nos pongamos a pie por favor gloria a dios verdad si hay alguien que vino hoy por primera vez y alguien que diga yo no tengo a cristo yo no soy realmente un hijo de dios yo les pido que pase vamos a orar y si alguien vino por primera vez hoy con alguien que ya es de la iglesia le pido que le traiga también acá porque vamos a orar por su vida si quiere recibir a cristo como su salvador y ahora yo liberarle a todos ustedes por un tema de tiempo se me pasó un poco pero valió la pena porque fue un hecho una predica una enseñanza fue la que hoy dice hoy ustedes ya saben profundicen no se queden con lo que yo les digo lean la historia no se queden lean los que contradicen lo que yo digo y evalúenlo tómense tiempo y juzguen pero más que nada no van a fallar si ustedes siguen a la biblia como la máxima autoridad por la fe el justo vivirá tomando la gracia el regalo inmerecido de Dios siguiéndola a Cristo como tu Señor salvador y en todo lo que es tu vida sea lo que fuera que hagas buscar la gloria de Dios para Dios su gloria vos no fallás el camino no fallás esto es irrefutable no fallás bíblicamente es imposible salirse de eso es por Cristo es por fe es por gracia es por la palabra de Dios y Dios el dueño es toda gloria amén hermanos inclinamos nuestros rostros Padre te doy gracias por este tiempo eres un Dios maravilloso y hoy he dado una palabra con temor y temblor perdóname Señor si dije algo torpe pero todo aquello que haya sido conforme a tu palabra cale profundamente en el corazón de las personas especialmente aquellos que han venido por primera vez y escucharon este mensaje tan claro de que al Padre llegamos a través de Cristo es por fe y por gracia y no hay otro camino al cielo sino fe por Jesús quiero bendecir a tu pueblo que sea congregado hoy la gracia y el favor de Dios sea sobre cada uno de ellos en este día tan precioso Señor en el nombre de Jesús amén y amén le damos un aplauso Señor gloria a Dios gloria a Dios gracias